No, no, después. No, pero anda porque se ya está poquito. Ahora anda en día. Este día nos cumple años. Una vez mintes al año. No me voy a dejar. Gracias, compadre. Gracias. Toma para ver. No me voy a dejar. No me voy a dejar. Este día nos cumple años. Una vez mintes al año. Cada uno como así. Aparte, mi te no deja. No me voy a dejar. Este día nos cumple años. Felicidades, Matías. Hoy me voy a dejar. Me voy a dejar. Cuando yo me iba a dejar. De nada, ni que me voy a dejar. De nada, ni que me voy a dejar. No me voy a dejar. Pues ahora qué es esto. Ya no no le voy a dejar. A ella está con Ana, este día de cumpleaños, felicidad de mamá. A ella está con Ana, este día de cumpleaños, felicidad de mamá. A ella está con Ana, este día de cumpleaños, felicidad de mamá.